Manteniendo su compromiso de contribuir a una movilidad segura, Uber dio a conocer una serie de medidas y procesos para acompañar la gradual reanudación de actividades de los cancunenses, comenzando con el lanzamiento de la grabación de audio en Cancún a partir de hoy. La nueva función permitirá a usuarios y socios conductores grabar audio durante los viajes con la aplicación a fin de enviar un reporte al equipo de soporte de Uber si algo les hace sentir incómodos en el camino. El archivo de audio permanece encriptado en el dispositivo y una vez que el viaje finalice, el usuario o el socio conductor tendrá la opción de adjuntarlo como parte de un soporte. Solo de esta forma los equipos de soporte podrán escuchar el contenido y en ciertas circunstancias éste podrá informar la decisión de inhabilitar el acceso a alguna cuenta de acuerdo con las guías comunitarias, términos y condiciones y políticas de privacidad de Uber. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!